Bueno, voy a ver si puedo explicar un poquito lo del sorteo que creo que se me ha entendido un poquito mal en el último vídeo que os he subido deciros que lo del sorteo me venía a referir porque hay gente que puede ver en el título del vídeo, por ejemplo, sorteo 50.000 especial tal tal, ¿no? y se suscriba simplemente por el sorteo, me refiero a eso que quiero que me veáis porque les gusten mis vídeos o porque os guste el canal o por cualquier cosa de estas, no simplemente porque haga un vídeo de un sorteo con un regalito, ¿sabéis? yo estoy súper agradecida y además tengo un sorteo que iba a ser sorpresa, que no os he querido decir hoy nada que van a ser dos juegos de brochas de Freyara chulísimo que pronto os lo haré en el canal, pero seguramente, no sé si lo pondré en el título seguramente que no, porque yo no quiero que se sepa que voy a hacer un sorteo disculpadme la carilla, pero es que estoy, me parece otra vez, resfriándose y os estoy preparando también un vlog que os he grabado hoy a ver si lo tengo para mañana, y eso es deciros si Rubén lo tengo súper súper resfriado, y eso me refería a que me daría mucha rabia hacer el sorteo, que es de esto que te lo elige lo que es el al azar, el botoncito este que tú le das y te elige el ganador, y entonces puede ser que a esa persona que le toque no sea una persona que está siempre en el canal viendo mis vídeos que sea una persona que ha entrado solo a ese vídeo por simplemente por el mero hecho del sorteo y sería muy triste, y yo me gustaría pues que le tocara el regalito a alguien que me vea diario que ve mis vídeos, que le gustan y demás entonces eso me venía a referir, que no suelo hacer sorteos por esa historia, porque yo sé que hay gente que a lo mejor en ese momento se suscriba porque le le haga gracia el regalo del sorteo o lo que sea y en realidad no esté en el canal activa siempre conmigo apoyándome ni nada, entonces me refería a eso a nada más, pero bueno que sepáis que vais a tener un regalito pronto de dos juegos de brocha, ya os lo enseñaré como es el juego y que tal funciona que me maquillaré con él os lo enseñaré y nada, simplemente aclarar eso que me daría rabia que le toque el regalito a una persona pues que no sea una persona que está diario comentando en el canal siempre aquí una mujer o una power o un men power que me vea diario eso es lo que me venía a referir que por eso no suelo hacer sorteos, porque me da el rollo ese de decir ¿y si le toca a una persona que se acaba de suscribir simplemente porque ha visto ese vídeo y ha visto que he dicho lo del sorteo? que seguramente cuando haga el sorteo ni ponga en el vídeo sorteo especial 50.000 suscriptores cuando llegue si es que llego, nada, no pondré nada haré un vídeo mío normal y a la que vea ese vídeo ese día y de la casualidad que escucha lo del sorteo y quiera poner el comentario para participar en el sorteo bien, y ahí lo mismo y el ganador lo diré en un vídeo a lo mejor seguramente normal no sé, voy a pensar un poco más pero no sé cómo lo haré pero como aún me faltan un montón de suscriptores hasta 50.000 pues no pasa nada no hay prisas y que sepáis que os quiero hacer un sorteo chulo de productos lo que me digáis me ha dicho una chica que os gustaría un lote de productos de Mercadona de maquillaje me ha dicho otra chica que algo de alta gama no sé, ya veremos lo que vea que más me decís que os gustaría si bien productos de Mercadona estoy mirando para todos los lados porque lo estoy haciendo con el móvil yo sabéis que con el móvil no suelo grabar pero bueno, pues eso simplemente aclarar eso que yo lo he dicho sin mala intención yo me venía a referir que no suelo hacer sorteos por eso porque me da el rollo de decir es que si le toca a una persona que a lo mejor no ve ni mis vídeos a diario ni nada y tiene la suerte que se ha suscrito se acaba de suscribir y encima le toca el regalito yo quiero que le toque a alguien pues que estáis siempre apoyándome que estáis siempre ahí comentando que me quiera de corazón que vea mis vídeos de corazón a eso me venía a referir sin más yo espero que si me conocéis yo creo que ya me habéis entendido sabéis mi manera de ser como es y yo a qué me refería y eso pues ya está bueno voy a ver que los tengo muy rebotados me voy a esperar que llegue el papá para acabar de editar el vídeo y a ver si os lo tengo para mañana un videíto que es con este maquillaje lo que queda porque ya se han restreído a mis hijos lo que quieren y más y con muchas cosillas más un pedido y demás a ver si no lo tengo para mañana como os digo que se acercan las fiestas felices felices fiestas un besote y chao